Bueno pues en este momento estamos en un nuevo video, acá viene Yuli, viene Gabrielín. Hola, otra vez no traje a Vicky. Ay, Gabriel, ya se te olvidó muchos días, ¿no? Y de este lado pues viene mi mamá. Hola. ¿Qué decías? Es que no me lo quiero traer porque luego se me olvida y... ¿A dónde se te va a olvidar? Siempre lo traigo pues a la mano y a veces lo dejo en el carro y me da miedo de dejarlo allí tirado. Bueno, en este momento vamos a ir a la casa de Giovanni. Ustedes bien lo recuerdan o si no lo recuerdan pues es el joven que tiene 18 años que estaba estudiando pero por problemas médicos pues ya no siguió en la escuela y también por problemas económicos. Pero ahorita vamos a pasar con ellos porque gracias a Dios les mandaron unos apoyos a él y a su familia para que se ayuden o se apoyen con ese tipo de gastos. Hace unos días lo operaron, de hecho ya lo dieron de alta, ya está en su casa. No había podido grabar antes porque pues lo internaron y pues estuvieron ahí en el hospital con su mamá y su familia. Pero ahorita pues como ya lo dieron de alta pues vamos a ir a verlo y para entregarle dos pendientes que están con él. Bueno pues ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos. Bueno pues ya estamos aquí en el domicilio de Giovanni. Vamos a esperar a que nos abran. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, con permiso. Buenas tardes. Ay, con permiso. Ah, esto es mil de casa. Sí, no se preocupe. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Dónde está su hijo? Sí, pásese. Ah, ok. Yo le doy el paso. Sí. Buenas tardes, hijo. ¿Quiere pasarse allá o a la cama? Como guste. No, como ve, sí. Pásese. Sí, ahí con permiso. Está sentado. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, gracias. ¿Cómo estás? Ya un poco mejor. Sí, supimos que ya te operaron. Sí. A lo que yo tengo entendido. Sí, por favor. Y ya salió todo bien. Sí. Sí. ¿Cuándo te dieron de alta? El domingo por la tarde. Pues entró a las 9 y 40 y salió a las 11. ¿A poco? Sí. ¿Se puede pasar de este lado? Es que la luz de la ventana... Sí. 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 ¿Aquí yo me siento? Como guste. ¿Le recetaron algún medicamento? Sí. No sé qué no lo receta, hijo. No recuerdo, mamá. ¿Fueron varios medicamentos o...? No más, fueron dos. Ya nada más fueron para el dolor y... Y la infección. Ajá. Me parece que ya la va a tener él. Sí. Sí. Pero todo bien. O sea, sin complicaciones ni nada. Yo no la tengo. No. No, no. Todos los medicamentos son los que recetan. Oh, es para la... Es queterolaco y es... Es para el dolor, ¿no? El queterolaco. Sí. Sí, ya nada más le recetaron eso. A lo mejor lo llevamos nada más a revisión ya. Sí. ¿Cuándo le pusieron la cita? Yo creo va a ser como ya... Cuando se le van a caer los puntos, no lo vamos a llevar a que se los quiten. Sí. ¿Ese se deshace, no? Sí. Sí. ¿Hasta cuándo más o menos cree que tengan la...? Yo creo a principio del mes que entra. Como en noviembre. ¿En noviembre? Sí. Ok. No, pues qué bueno que ya lo operaron. Bueno, pues en este momento vamos a entregarle unos apoyos que están pendientes. Gracias a Dios, pues se pusieron en contacto dos personas. Y ahorita le vamos a entregar... Bueno, mamá se los va a entregar. Este... Bueno, este apoyo que le voy a entregar viene por parte de Javier, Maribel y Alexander Zaragoza. Son $600 pesos por parte de Javier, Maribel y Alexander Zaragoza. Y por parte de una señora de Michoacán que vive en Indiana, le manda $1,000 pesos para que se ayuden también con gastos. Sí, gracias. Porque ahorita pues la situación está difícil. Sí, sí, sí. Este... ¿Ya no ha vendido pan? Sí. Bueno, ya no le he visto. A lo mejor se le acaba muy pronto. Sí, se termina pronto. Sí. Sí. Qué bueno. No sé si quiera decirles algo. Es Javier, Maribel y Alexander Zaragoza y una señora de Michoacán que vive en Indiana. Este, pues yo les agradezco mucho que me hagan ver apoyado. Este, que Dios los bendiga y que los proteja donde quiera que anden. Y, pues les agradezco mucho, mucho, mucho por el apoyo que me están dando. Sí. Que se los multiplique mucho por apoyarme en esta situación que estoy pasando y... Sí. Les mando un abrazo de mi parte. Ok. Muchas gracias. Bueno, pues qué bueno que se encuentra muy bien su hijo y que salió muy bien de la operación. ¿Duró días internado o nada más fue de un día para otro? De hecho, pues sí iba a durar más, pero como mi sobrina dijo, es que ¿de dónde vas a agarrarle en un momento para pagar más? Sí. Y yo le dije, no, pues ya sí me lo llevo, hija. Ya, este, ya, pues dijo, pues como vea, le digo, no, es que, pues estuvimos consiguiendo para hacer dinero. Sí. Le dije, no, ya mejor no me lo llevo porque sí. Sí, pues iba a generar más gastos estar día tras día. Sí, la vayé. Sí, es caro. Sí, le dije yo, este, pues yo ayer le hago las curaciones. ¿Le enseñaron a hacer la curación? Sí, sí, es que yo estudié enfermería. Oh, estudié enfermería. Sí, yo estudié enfermería y sí. Sí, pues ya no, bueno, no le tuvieron que explicar, sino nada más usted vio cómo las hicieron y ya. Sí. Me imagino, pues, no sé. Sí, 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 cada vez que lo, pues se metían a revisarlo y ya a la última vez que me lo traje, el domingo, le hicieron curación y yo ahí tomé un médico, mi enfermera venga, y ahí lo tomó, ya. Ya se fijó cómo era. Ok, bueno, pues ahí les dejamos, este, los dos apoyos y pues si alguna persona se quiere comunicar para apoyar a este, a su hijo Giovanni, pues estaremos pasando más adelante. Sí, está bien, gracias. Ok. A ustedes también les agradezco que me hayan abierto las puertas, tomo un poquito mucho y yo estoy muy agradecida. Sí. ¿Tiene alguna, por decir, alguna dieta o algo así en especial? Este, dieta, dieta no. Por lo pronto no. Ahorita, eso sí, no puede comer que chile, ni limón, nada de eso. Ajá, ni picante. Digo, este, carne de puerco, ni frijoles, nada de eso. Nada de eso. Ok. Bueno, pues cuídate mucho Giovanni y échale muchas ganas. Sí. Entonces, si alguna persona quiere apoyarte, pues ya estaré yo pasando más adelante. Sí, está bien. Ok, bueno, pues nos pasamos a retirar. Muchísimas gracias por dejarnos entrar. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Bueno, pues ya después de que vieron que le entregamos los apoyos a Giovanni, pues ahorita nos encontramos en Morelia. Son la, es la 1-23. Aquí se encuentra Yuli. Hola. Acá detrás está mi mamá y el alobius. Hola. Estamos estacionados aquí afuera por el fraccionamiento, se llama Villas del Pedregal, algo así Villas del Pedregal. Bueno, no es Villas del Pedregal exactamente aquí, no sé, como sí. O sea, son varios fraccionamientos aquí pequeños, pero estamos aquí a la espera de ver si sale la señora, porque aquella vez que llegamos con Alexander y Maribel, Alexander y Javier Zaragoza, que vinieron aquí de visita, que estaban en Morelia, pues pasamos aquí con el señor Gerardo Alfaro, pues tuvimos que esperarnos un momento porque aquí, por precaución, pues cada zona tiene una puerta eléctrica y pues cada vecino tiene un control que le pican y pues abre la puerta. Miren. Aquí pueden ver el estanquito del señor Gerardo Alfaro y de su esposa, que es donde venden los tacos y pues ahí está la reja que les digo que pues no se puede abrir. Por un lado tiene una puertita, podríamos entrar por ahí, pero pues también se necesita llave, pero ahorita le voy a decir a los niños a ver si le hablan a la señora, a la esposa del señor Gerardo Alfaro. Miren, ya va la señora corriendo, la esposa del señor Gerardo. Es que le hablé al señor Gerardo porque no le quise hablar a los niños por desconfianza, porque luego me van a decir qué estoy haciendo y pues la señora dijo que ahorita le abría porque se había ido a la tienda a comprar unas cosas, pero pues ya llegó, ahora sí vamos a pasar con el señor Gerardo. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, pásenle. Sí, con permiso. Pásenle. Acá está su esposo, ¿verdad? Sí, allá está. Con permiso. Bien, pásenle. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Gerardo. Buenas tardes, señor Gerardo. ¿Qué dice? ¿Qué tal? Nada, nada, aquí, visitándolo. Qué bueno, qué bien. Buenas tardes. No se lo tienen, de onda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Muy bien. Qué bueno. Saludos, papi. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú cómo te llamas? Jorge. Sí. Jorge Gabriel. ¿Qué dice? No, nomás que estábamos esperando a Cabriera, pero no alcanza, no tiene tanto alcance del control. No, no tiene mucho alcance, yo creo que da la pila. Sí. Va a ser la pila la que no, ya anda a media... Anda fallando. Anda medio fallando, sí, ya. ¿Cómo ha estado? Pues, más o menos, no te digo que bien. Sí. Me tocó ir a Guadalajara el viernes. ¿A poco andaba en Guadalajara? Sí, porque supuestamente me iban a operar. Sí. El del ojo, sí, ya llevaba todos los papeles y todo, pero no, fue pura cita. ¿A poco nomás fue una cita nomás? Y nos mandaron ya quisiera en autobús. Ajá. Y, pues, yo así como estoy, no, me dio mucho trabajo a mi esposa para darme subiendo. De ida aquí, sí, nos subieron. Sí. Nos subieron en dos compañeros de ahí de los autobuses, pero ya allá en la bajada, no, me tocó que andarme hasta arrastrándome yo porque, pues, ella no puede, ella sola. Sí. ¿Nada más fueron ustedes dos? Sí. No, y de hecho nomás me habían dado viáticos nada más para mí, el puro boleto. Ajá. Ya se ocupaba acompañante, tenía que pagar ella su boleto, su comida, 65 pesos por día. Sí. No, está, pero malísimo el seguro. Y para que me dieran cita, era pura cita revisión lo que me hacen aquí, pero el de aquí me mandó, supuestamente ya que me operaran, que me quitaran la catarata y el, un silicón que traigo y ponerme un lente. Ajá. Pero no, no me hicieron nada. Pero no les, no les dijo usted que ya iba directo a operación. Sí. ¿Y qué le dijeron? Pero me checaron y todo eso, pero me dijeron que no, no era luego, luego, dice todavía tiene que venir otra cita hasta diciembre, a mediados de diciembre. Pero en diciembre va a ser una cita también, ¿no? Otra vez, ir con la, con la doctora que supuestamente va a operar. Ajá. Pero dice también lo, lo va a ir a che, lo va a checar, verlo cómo está y ya ya lo va a programar de su operación. Sí. Pues, si fueran citas, pues en ese caso, pues mejor aquí en Morelia. Y es que aquí no me han mandado porque supuestamente no hay presupuesto. Ajá. Pero se supone que es lo mismo los seguros allá en Guadalajara. Me iban a operar. ¿Tiene perritos chiquitos? Sí. Y me iban a operar y este, pues ya llevaba papeles y todo, entonces me tenían que haber hecho la operación. ¿No le pasa? Sí, a ver. ¿Le cierro la puerta? Que haber hecho la operación, pero pues no. Y ahí me traen vuelta y vuelta. Y es que a mí ya me molesta, pues, el tratamiento que traigo yo. Es un silicón que me pusieron para el sangrado. Ajá. Pero yo ahorita como me le quedo viendo así tantito fijo, hacia allá las cosas se me mueven. Me mareo mucho. Ajá. O sea, ya sí ocupo el retiro de silicón. De silicón. Sí. Y que me pongan el lente también. Y lo hemos navegado mucho con el seguro. Entonces usted ya siente incómodo lo... Me mareo, me dan náuseas. Por el silicón. Sí, por el silicón. Pero no le dan medicamento para esos síntomas. Unas gotas. Son gotas, le llaman gota artificial. Ajá. Es lo único que me dan. Es como para lubricar. Sí, para lubricar. Sí. Es lo único que me dan. Que me den medicamento o algo así, ¿no? O sea, que para lo que siento, o sea, para el mareo, las náuseas y todo eso, ¿no? Le dije que... Pero aparte, ¿no puede comprar usted así como pastillas para el mareo? Sí, le doy. Ajá. Le doy la esta, ¿cómo se llama? ¿Para la qué? Para el mareo. Ah. Y para la que me ponen las náuseas. No, yo no... ¿Dramamín? Exacto. Sí, no es para el mareo. Sí. Es para el que le doy. Ajá. Sí, porque luego hay dos que sí me da, pues, es feo. Sí. Fuerte y este... No, y se siente feo cuando uno se marea. Sí, el día que me dio... De hecho, yo fui hasta a una consulta médica porque me dio un mareo. Iba bajando las escaleras y me mareí muy feo. Pero fuerte el mareo, o sea, de llegar y hasta agarrarme de la pared porque sentía que todo se me movía. Y me dijeron que era vértigo. Y ya me dijeron que si seguían los mareos así que me tenía que hacer estudios porque eso no era normal. Pero todo el día duré mareado, pero ya el día siguiente se me quitó. Pero yo todo el día estuve en cama porque, o sea, era incomodísimo estar así que te sentaras y sentieras que todo se... Se mueve. Sí, yo ya sentía hasta náuseas y dices, no, pues ya... Sí, era así nomás porque no camina, pero sentado, pero de repente dice, párame. Y se para y dice que siente bien feo. Sí. De hecho, fue cuando me operaron de este ojo. Fue que me caí yo de aquí del sillón porque me arrime así tantito. Y ese... Traía los ojos cerrados. ¿Él a ti o no? Traía parche y con este no veo. ¿No quieres uno? Me caí y fue cuando se me fracturó el femur. Sí, pues de esa caída fue de la vez que vinimos con Javier, Maribel y Alexander, ¿no? Sí, sí. Fue cuando llegaron de visita ellos aquí. Ajá, sí. Sí, fue cuando nos mostró, ¿no? Sí, estaba recién operado. Ajá. De hecho, todavía no estoy dado de alta hasta este mes, ¿no? A mediados de octubre tengo la cita con el doctor, pero le digo a mi esposa que ahora, como hice muchos esfuerzos, ahora que fuimos a Guadalajara, me duele. Sí. Me duele la parte de aquí donde tengo la placa. Y voy a ver si no me la lastimé. Pero pues ahora mire cómo trae esta. Yo no me había fijado. Pero no se levanta. Sí, mire la bolota que trae. Y es puro líquido. Sí, pues tres. Y lo que les dice... Se siente aguado. Mire. Lo que... Y le digo al doctor. Mire. Dije al doctor, al trauma. Y me dice... Primero hay que ver esto. Esto es como... Hay después. Y luego ya cuando ya no hay remedio, le echan la culpa a uno. Sí. Usted no me dijo... O porque no se cuidó, por no sé qué. Eso es lo malo, que cuando dicen que uno no se atiende, no dice nada. Pero en este caso, pues usted ya le dijo. Ya es como negligencia, ¿no? Negligencia médica. O sea, no le está haciendo caso a una pierna, sino a la otra. Cállate. De mi mano, todo lo que tengo yo de diabético, no lo atendía yo ahí así. Pero sí empezaba así como a chocarse en los dedos. Y les decía, y me duele y esto. Primero vamos a atenderlo primero y luego después, humano. No, nunca. Hasta una vez que estuve internado, fue un doctor de tantos más consciente. Y me estuvo preguntando cosas y todo. Y me vio la mano, pues. Y me dice, ¿y eso de la mano? Pues me dicen que supuestamente es artritis. ¿Cómo que supuestamente? ¿Qué, no le han hecho estudios? No, pues yo les digo. Y si estoy enfermo de una cosa, me dicen, no, primero esto y luego esto. Y nomás me vio la cabeza el especialista. Dice, no, es que todo es importante. Usted, doctor que venga aquí, usted quejese con él. De todo. Todo, todo, todo lo que tenga. Le digo, no. A veces hasta se enojan porque está uno hablando. El otro día el oftalmólogo me cayó, me dijo. Pues que este es el doctor o qué. Que me dicen. Porque yo tenía unas dudas. Yo tenía unas dudas de mi ojo que me quedó silicón. Y le estuve diciendo y ya me dice, le dice a mi esposa, pues, ¿quién es el doctor? Pues aquí, él o yo. Como diciendo, cállese. Hay muchos doctores prepotentes. Sí, me callé y de hecho ese fue el que me mandó a operar el, este, o que me quitaran el silicón porque le hice la chillona porque todavía no me iba a mandar a quitarmelo. Le digo, es que yo ya tengo casi tres años ya con el silicón y ya me molesta. Era para un año, año y medio máximo. Y ya lleva tres. Y ya tengo tres. Entonces ya me dijo, pues, lo voy a mandar a quitar el silicón este, pero estos de acá no. Porque usted sabe cuánto cuesta una cirugía de ese tipo. Le digo, sí, porque a mí me tocó que pagar esta. Me drogué con cuarenta mil pesos. Y por medio del seguro, usted está como defendiendo al seguro. Usted, doctor, usted, si yo necesito la misma operación, que yo pagué cuarenta mil pesos, a usted no le importa. El que va a pagar es el seguro. Sí, pues sí. Sí, pero es que no hay que esto y que lo otro. Y bueno, ya al último sí me mandó a hacer el retiro del silicón del derecho. Pero ni bien me lo hicieron porque me dejaron residuos de silicón. Sí, es lo que usted comentaba, ¿no? O sea, que le dijo que le quedaron residuos y que le dijo, ¿no? Que quién era el doctor. Y este, pues, sí empieza poco a poco, se me mejora un poquito, pues, la visión. O sea, ¿usted pagó para que le retiraran o le pusieran el silicón? Cuando pagué. Ajá. Que me quitaran catarata, me pusieran silicón y me pusieron el lente. Ajá. Esa fue la que me costó a mí. Los cuarenta. Los cuarenta mil pesos. Ya después para, luego me operaron este, pero no me quitaron catarata ni nada de más. Lo que me tenían que hacer igual que este. Nomás me pusieron el puro silicón, que es lo que tengo. Pero dice que se lo van a quitar y le van a poner un lente, ¿no? Sí. Y esa operación, ¿en cuánto saldría o saldría lo mismo los cuarenta? No, yo siento que más. ¿Más? Yo siento que... Por el lente. Sí, por el lente. La catarata y quitar el retiro de silicón. Te hacen todo el mismo tiempo. Cuando es así, son los cuarenta y tantos, pero es... Pero acá fue que puesta de silicón y aquí va a ser retiro. ¿Va a ser retiro? Bueno, pues bien, o sea, no sabemos exactamente cuánto. O sea, básicamente sería lo mismo. Pues yo me imagino que... De cuarenta, cincuenta, pónganos. ¿Y cuarenta, cincuenta? Estaría como unos 60 más o menos, ya con todo y los estudios y medicamentos. Oh, pues sí sale cara. Sí, sale cara. Sí. Y pues sí es lo que hemos navegado. Se imagina otra vez hasta diciembre, volver a ir a Guadalajara. Me mandan en autobús cuando deberían de mandarme en ambulancia porque veo con este ojo. No tengo el brazo, los pies no me funcionan. Este todavía no lo puedo apoyar yo. Digo que lo apoyé poquito, pero me lo lastimé. Este sí de plano no me ayuda a nada. Entonces, se imagina otra vez en diciembre ir a pasar a esos. Y luego para una cita nomás. Una cita. Sí, o sea, que fueran con ya la promesa de que ya lo van a operar, pues estaría bien. Pero pues nada más es una cita. Y como dice, pues le hacen lo mismo que aquí. Supuestamente, como ya llevamos los estudios posoperatorios, me los pidieron aquí, pues el oftalmolgo de aquí. Dice, ya va a cirugía usted. Sí. Usted va a cirugía. Lo van a citar, lo va a ver el doctor y lo va a dejar internado. Entonces, yo iba con esa ilusión. De que lo iban a operar. Dije, pues vale la pena la... La ida. El sacrificio que vamos a hacer de subirnos al autobús, andar. Yo no comí nada por lo mismo, porque dije, para el baño o X cosa, pues se le va a dificultar más a mi esposa. Sí. Entonces, no comí nada, dos días no comí. Fueron dos días los que estuvieron en Guadalajara. Sí. Y este, para que llegar a las... A las cinco tuvimos la cita. Salimos como a las ocho. Nos esperamos hasta la una de la tarde, de la noche, de la madrugada para... Porque no había salidas hasta esa hora. Se imagina ahí en la central. Yo... No sé, lo pasé a un asiento de la central, pero no, no podía. Le ponen a un... Estaba un cansado. Le ponen unas gotas a uno en los ojos para dilatar la pupila. Pues le dura casi un día que así ver nomás los puros bultos. Así... Así estaba ahí en la central y... Sí. Y viendo a ver dónde estaba mi esposa, porque pues ahí está pues peligroso pues también de... Que la vean... Sola. O no podía despegarse de allí, porque no, no, no sabe, no conoce. No, o sea, un montón de cosas. Pero lo hacía un... Lo hizo uno con esa ilusión de que... De que me iban a operar. Pero pues resulta que no, que... Nada más era una cita para analizarlo o verlo. Y ya de mandarme con una doctora que supuestamente que es la que me va a operar, pero me va a volver a revisar. No, que corres riesgo. Ahí hay riesgos pues. ¿Corre riesgos en la operación o...? Sí, la operación de... ¿Qué tipo de riesgos corre? Este... Se me puede poner así como con nube del ojo y perder totalmente la visión. Y luego le hace falta sangre también, otra vez. Tiene esta transcusión de sangre. ¿Necesita donadores? Sí, porque salió muy bajo en la... ¿En los estudios? En los estudios. Sí. ¿Cuántos donadores necesita? Pues el otro día quería deber dos, ¿verdad? Dos unidades. Claro, dos. Necesitábamos cuatro. Y no... Sité a los cuatro donadores, pero no, y nomás fueron mis dos hijas y ellas sí pudieron... Donaron ellos. Ajá. Y quería deber, no sé, ahora hasta que me digan a ver cuándo lo voy a internar, para ver cuánto ocupa. Sí. Bueno, todavía no le dicen hasta que lo... No trae lo que dicen. Hasta que lo interne. Sí, hasta que lo interne ya me dicen qué ocupa. ¿Cuánto? Pero sí son de... Como de dos a tres. Tres unidades las que me ponen siempre. Sí, pero ya con las que debe serían cinco, ¿no? Sí. Serían cinco las visitas. ¿Pero es aquí o aquí en Morelia o sería hasta allá, hasta Guadalajara? No, en Morelia. Sí, para la transición sí sería aquí. Ok. Bueno, señor Gerardo Balfaro, pues ahorita que comenté yo, ¿se recuerda a Javier Maribel y a Alexander Zaragoza? Ajá. Bueno, pues ellos que vinieron de visita el otro día, pues le mandaron... Le mandaron un apoyo ahorita. Oh, sí está. Este, mire, se los va a entregar mi hijo. Son mil quinientos pesos. Sí. Muchas gracias. Por parte de Javier Maribel y Alexander Zaragoza. Sí, muchas gracias, señores. Que Dios se los pague. Que Dios se los pague, se los dé de salud. Sí. Sí, ellos se acordaron de usted y me mandaron para acá para que le viniera a traer ese apoyo. Muchas gracias y ahí cuando tenga posibilidad, ahí me los saluda. Sí, no, pues ellos van a ver el video y ellos van a ver sus saludos. Les mando muchos abrazos, muchos saludos y muchas gracias por ese apoyo. Bueno, pues nos pasamos a retirar. Muchísimas gracias por dejarnos entrar y qué bueno que los vemos muy bien. Y ahorita pues fue a la tienda, ¿no? Venía de la tienda. Y tortillas para hacerle de comer. No, qué bueno. A ver si para la otra nos encuentran todavía aquí. Ay, sí, ya nos vamos a cambiar. ¿Ah, ya se va a cambiar? Nos pidieron la casa y parece que la van a arreglar y la van a vender o la van a, o más bien han de querer subir la renta. Sí. Pues de todos modos si se llega a cambiar, pues de todos modos tengo su número. Sí, sí. Este, ya si se llegan a cambiar algo me mandan un mensaje o me hablan por teléfono para yo anotar la dirección. Ya, este, si no los encontramos aquí, pues los encontramos en la nueva dirección. No, no es por aquí cerca porque como mi hija es la que trabaja por aquí, entonces para, como siempre andas solo y ves que sale a las once de la noche. No, y es que a lo mejor es mejor, pues, pues, porque a ver si a este le dan su casita de su crédito, pues. Crédito Infonavit. Infonavit para no andar navegando, pues, también. Sí, pues, sí. Va uno a otro lado y al ratito está con eso de que le piden y vámonos a volar otra vez. Sí, pues, es mejor estar pagando la casa que tú sabes que es tu patrimonio, a estar pagando renta que, pues, no es tuyo. Pues bien, yo le digo, mira, la vas a pagar, si no te va a quedar nada, gana muy poquito, trabaja en la borrera. Sí. Le digo, no te va a quedar nada, le digo, pero a mí me da 500 a la semana. Le digo, mira, vamos a hacer una cosa, son dos mil al mes, 500 por semana. Pues no me des dos semanas y eso los guardas para que des el pago y a ver cómo le hacemos para la comida y nos. Sí, pues, sí. O sea, cómo le voy a pagar yo. Sí, es que es mejor, es mejor invertir en el patrimonio que estar pagando renta. Mil doscientos y es poquito porque en otras mil ochocientos, dos mil doscientos. Se elevaron mucho las casas estas de aquí, de hecho, para comprar también una casa aquí ya está bien carísima. Lo, bueno, lo malo de aquí es que, pues, sí está retirado, algo retirado de Morelia, o sea, del centro de Morelia. Como es en las afueras, pues, casi no cobran tanto de renta, es como ahí en Pátzcuaro. En las afueras cobran bien poquito de renta, pero ya céntrico, pues, se eleva muchísimo el costo. No, pero aquí, años atrás, hasta les pagaban a uno para venirse aquí. Sí, para cuidarla. Le doy con esos pesos, pero quédate en mi casa para cuidarla, pero ahorita no, ya está bien. Porque robaban todo, puertas, se los van a ver. Cableado. ¿La robaban aquí? Sí, por lo mismo pagaban. El cableado está de moda, pues, está como está muy caro el cobre. ¿El cobre? Sí, lo que se le roban todo. De que sacan el cobre. Sí. Bueno, pues, ahí le dejamos entonces el dinero y ya nos pasamos a retirar de todos. Es por parte de Javier Maribel y Alexander Zaragoza, los 1.500 pesos. Sí, muchísimas gracias. Ok, bueno, nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós, señora. Hasta luego. Adiós.